entonces vamos a continuar y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a mezclar todos estos ingredientes poco a poco para que se vayan mezclando se vayan juntando todos y vamos a mezclar y mezclar hasta obtener esta consistencia que es como de mezcla para los pancakes y tiene algunos grumos se pudiera utilizar quizá una mezcladora eléctrica pero no importa queda bien así con la cucharada nada más mezclándola con la espátula y quedarían estos grumos estamos ya para llevarla al microondas amigos así que no importa que tengamos los grumos la llevamos al microondas y le vamos a comenzar a dar 15 segundos cada vez chequeamos la movemos volvemos y le damos 15 segundos o 20 segundos de a poco la vamos chequeando y ella poco a poco va a ir endureciendo una vez más y entonces nos quedaría así resulta que en el microondas las comidas se continúan cocinando con varios segunditos nada más y lo que hacemos es que la movemos para que el calor que está en la parte de adentro y en el centro se distribuya y la masa que todavía con este calor se está cocinando y aunque está un poco húmeda se sigue mezclando y como pueden ver comienza a coger ya la consistencia así como de puré de papas y vemos como comienza ya a cuajarse y comienza a despegarse del molde así seguimos moviendo y moviendo vemos el humo saliendo de la mezcla y ya próximamente vamos a pasar a el próximo paso que es el de amasar ven se hace cada vez más fuerte moverlo seguimos con la espátula y es mejor a que esté sobre cocinada que nos quede así un poco blanda cuando pasemos a amasarla ella va a adquirir más flexibilidad entonces nos juntamos un poco de la crema yo uso la nivea le ponemos al plástico lo ponemos en las manos para poderla amasar ella está todavía bastante caliente repito que con el microondas ella guarda el calor y las comidas se continúan cocinando las vamos a vertir en el plástico y básicamente debe estar un poco húmeda este tipo de consistencia es mucho mejor a que esté sobre cocinada nos sirve para mezclar algunas mezclas que estén un poco endurecidas se puede arreglar fácilmente dándole unos minutitos más si así lo deseamos pero si nos ponemos la crema en las manos y aunque se siente un poco húmeda según seguimos amasando vamos a distribuir esa humedad y la masa va a ir cogiendo la consistencia apropiada la vamos a amasar como si fuera una masa como para hacer pan como las masas para pizza o para para hacer las arepas seguimos amasando se siente bastante húmeda lo he hecho así a propósito pero si ustedes le quieren dar algunos minutos más se puede volver a poner en el microondas en el momento que ustedes deseen si le desean dar unos minutos más es recomendable que le den unos 10 segundos cada vez como pueden ver ella sigue despegando cada vez se pega menos de las manos y va a ir adquiriendo la consistencia apropiada yo preparé esta vez una medida doble ustedes pueden también dividir esta mezcla en dos así que de cada ingrediente sería entonces la mitad en vez de dos tazas una taza y así en vez de dos cucharaditas una cucharadita y hacen entonces menos cantidad seguimos amasando y ella va cogiendo la consistencia apropiada cada vez está todavía bastante caliente según la dejamos reposar de un día para otro y se enfría va adquiriendo la flexibilidad y la consistencia de la porcelana fría para poder trabajar con ella los ingredientes básicos de la porcelana fría los son la fécula de maíz el aceite de bebé la pega blanca aún el preservativo no sería tan necesario ya que las masas a menos que sea para guardarlas por mucho tiempo bien se usan uno las prepara para usarlas bastante rápido así que en mi caso personal no me gusta echarle ni el jugo de limón ni el vinagre para nada entonces tenemos que la este harina el benzobato de sodio y el ungüento de alcanfor todo eso es opcional si entonces así como está todavía le faltaría un ingrediente más ya que nos queda nos quedaría la masa yo le llamo virgen o sea translúcida como transparentosa entonces necesita otro ingrediente pero que les cuento que lo que deben usar es colorante sea óleo blanco o acrílico acrílico blanco pintura blanca un poquito de pintura blanca y entonces pintan la masa con un poquito de debería ser con óleo pintura óleo que es la que se recomienda bueno amigos espero que mi receta te sea de mucha utilidad no olvides dejarme tu comentario tus preguntas tus inquietudes espero que te sea de mucha utilidad y suscríbete dale like comparte y déjame tus comentarios aquí debajo bye 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 bye